En una jornada que hemos denominado Ingeniería Vincula, nos hemos citado y hemos convocado a un amplio espectro de la sociedad, sector empresarial, colegas de otras facultades, apoyado por Vinculación Tecnológica de la Universidad y del CONICET en presentar, por un lado, al nuevo Instituto de Doble Dependencia del CONICET y primer Instituto de Doble Dependencia de la Universidad Nacional de Entre Ríos y CONICET, que se denomina Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Informática, al cual apodamos IBB para acortar e identificarlo fácilmente por sus siglas. Y bueno, es una concreción de muchos años de trabajo, tanto de la facultad, de la universidad, del CONICET, que a partir del año 2012 firmamos un convenio denominado CITER, en el cual se establecieron una serie de articulaciones con el objetivo justamente de conformar estos institutos de doble dependencia. En ese marco, este es el primer instituto que se constituye, pero ya estamos en fase de creación del siguiente instituto, que es un instituto en ciencias sociales, y de un tercer instituto que esperemos se desarrolla en el área de alimentación. Y lo hemos hecho en este marco de unidades de vinculación tecnológica, de articular con el sector socioproductivo para presentar el instituto y al mismo tiempo ponerlo en una apertura hacia la sociedad para que justamente sus capacidades, las capacidades de la facultad de ingeniería también de la Universidad Nacional de Entre Ríos, sean apropiadas o articuladas con el sector socioproductivo. Los servicios que podemos ofrecer son servicios vinculados al desarrollo de productos médicos electrónicos, a la impresión de modelos para planificación quirúrgica y también a la fabricación de circuitos impresos. En la actualidad estamos trabajando con proyectos financiados por la Universidad, financiados por el Ministerio y también financiados por el sector privado a través de empresas que nos han pedido que desarrollemos productos conforme a los requerimientos de sus clientes. Nuestro grupo trabaja con todo lo que tendrían que ver los métodos de la física y de la química aplicado para resolver problemáticas de modelos biológicos y dispositivos biomédicos. Fundamentalmente lo que hacemos es modelado y simulación y esos modelos, las soluciones de esos modelos nos permiten predecir, diseñar y eventualmente entender fenómenos complejos del cuerpo humano y que pasen algunos dispositivos biológicos para hacerlos más eficientes y eventualmente crear otros nuevos que no están todavía en funcionamiento. Nuestra área de trabajo es el área del movimiento, de la biomecánica, como podrán ver tal vez en una imagen de fondo. Lo que analizamos es el movimiento de personas y no solo de personas, ya sea entre atletas o personas con discapacidades, sino también muchas veces el movimiento de personas en ambientes de trabajo. Y de eso se trata el trabajo de colaboración con la empresa ViaSony, para la que hemos desarrollado unos registros específicos para un nuevo producto que es una pala con doble mango. ¡Gracias!